Dime acción, dime acción Acción Hola parceros, bueno en el... No, otra vez Hola parceros, bueno en el video de hoy Que es la continuidad del anterior Les voy a contar todo lo que significó Mi cambio a Venezuela Aparte porque todo el mundo, o sea La pregunta que más me hicieron cuando llegué a Venezuela Fue este tema que se vino a Venezuela Pero por qué ahora, pero ya no sé qué No sé qué, no sé qué, entonces como que Este video es para la sociedad interesada En mi llegada a Venezuela entienda el porqué Es que es raro que alguien se vaya a mi país Bueno, mi mamá se casó con un señor venezolano Yo en ese momento, en verdad, ni siquiera Por nada más la venezolana ni nada Yo no me quería ir porque yo estaba a punto De grabarme en el colegio, o sea, me quedaban como dos años Y en verdad pues no iba a cambiar Como toda mi vida así por dos años de colegio Me empezó el problema con mi mamá No, usted se tiene que ir, usted se tiene que ir Y yo que no, que no, que no me quiero ir O sea, quiere que te fueras a estudiar, terminar el colegio Ajá, o sea, quería que no me fuera a terminar Como los dos últimos años de colegio a Venezuela Y yo no quise, no quise Entonces como que al final Logré, gracias al señor Convencerla de que no me iba a ir Y me quedé en Colombia Maduré un montón Porque me volví como autosuficiente Como que, ajá, tocaba pagar recibos Tocaba pensar en el mercado Cosas que yo era súper mega consentida O sea, que yo como que no podía ni alzar el brazo O sea, que yo era como agua Y me la daban, o sea, mi mamá siempre me hizo de todo Entonces como que aprendí a ser como más humana O sea, siento que en verdad Me sentó muy bien ese cambio Cuando mi mamá se fue a Venezuela Y me imagino que después de una vida tan tranquila en Malta Tenía que ponerle un poco de peligro Sí, todo el mundo era como que llegaste a Europa A Venezuela O sea, Valeria la loca Que primero se va a Malta Que es lejísimos Y luego llegué a Venezuela O sea, mi plan era No, pues yo me voy a Venezuela como tres meses Hasta final de año Y en el año siguiente Me voy a ir a Argentina a estudiar O sea, era como mi plan Entonces bueno, yo llegué a Venezuela En verdad me dio el durísimo Porque yo no conocía a nadie O sea, a nadie O sea, por lo menos en Malta, en Europa Todo el mundo estaba solo Entonces todo el mundo se hacía amigos De todo el mundo todo el tiempo Pero yo no O sea, yo estaba sola Aparte, yo era gorda O sea, con 14 kilos de más Y lo primero que Todo el mundo Lo primero que me dijo Apenas me vio En Venezuela fue ¡Qué gorda! Como al tiempito Yo le dije a mi mamá Bueno mamá Yo quiero estudiar actuación Y mi mamá me dijo Bueno, vamos a la escuela de Nelson Ortega A quien quiero Ay, yo también lo Que el arte me llenó de vida No importa que esté sola Porque tengo ala El profesor que es Nelson Siempre me llenó como de No se ve mucha felicidad Como que yo Nunca antes le había mostrado A alguien mis escritos Como que los criotéatres Y escribo cuentos Y pues en el colegio Yo había escrito un par de cosas Pero sentía que mucha gente En el colegio escribía Y escribían muy bien Entonces yo como que Siempre era como que Ah, Valeria escribió Pero en verdad nadie me paraba Hoy El primer día me tocó A hacer una escena Al que ha ido O sea, el que sepa Eso es horrible Como que uno llega ahí pensando Que va a dar la clase Y de repente Bueno, mi amor Te aprende esta escena Y vas a hacerla Y no sé como que Te dan que si Cinco minutos El lugar fue súper lindo Porque hice mis primeros amigos En Venezuela Como que yo no conocía a nadie Bueno, solo tenía una amiga Que es Laura Estaba en España O sea, estaba súper lejos Porque estaba estudiando Entonces yo llegué sola Y hice muchos amigos Como que la gente Fue súper buena gente conmigo Es que los venezolanos Tú estás con... Ay, sí ¡Chica, no boda, coño! El amor que yo le tengo A los venezolanos Es demasiado grande Eso, pero el caso Que yo llegué al teatro Y nada Como que por fin Pude enfocar otra vez Mi mente Desde que me había ido De Colombia Como que ni en Europa Ni nada Había podido enfocar mi mente Y por fin Empecé otra vez a escribir Y empecé como a pensar Todo el tiempo Si quiero ser actriz ¿Qué tengo que hacer? Y como que pude Volver a ser amigos No sé Fue muy, muy chévere Y luego de eso Me fui a Colombia Como un mes En verdad El mejor mes en Colombia Ustedes no se imaginan O sea ¡Aleluya! ¡Cuevo ya! Y me he puesto Una rumba Cali, Bogotá Eso No se imaginan So, el que estuvo conmigo Sabes, sabe Camisarate Una amiga de Bogotá O sea En verdad Estuvo en todas mis locuras Y bueno El caso es que Yo me fui ese Me fui como dos meses De Venezuela Primero Bueno Fui a viajar Y regresé a Venezuela Y como que Se regresó a Venezuela Que fue todo el año pasado Como que yo chegué Ese momento Súper recargada Tal vez el país No está pasando Por una buena racha Pero es mi realidad O sea Es mi realidad Como Valeria En este momento Por muchas circunstancias No puedo estar en Colombia No puedo estar en otro lugar Mi mamá está acá Mi mamá es lo que yo tengo Es la que me pueda ayudar Porque soy su hija pues Y voy a enfrentar esto O sea No voy a dejar Que el lugar donde yo esté Haga mi realidad Y eso fue una decisión Es como el mejor consejo Que le puedo dar a alguien Que realmente creo que viví Y lo logré un poco Y es como Así tengas tres piedras Para hacer un castillo No importa O sea Créetelo Créetelo Con esas tres piedras Vas a hacer ese castillo Empecé a estudiar más actuación Súper intensamente Me metí a la universidad Y hice dos semestres de cine Que también fue increíble O sea Como que en verdad Me di cuenta que no era mi carrera Pero te complementó Aprendiste con otras cosas En verdad Soy otra Valeria Esposita Carrera Y Venezuela Este es un mensaje para ti O sea Para todo el que sea venezolano Agradezco Porque siento que Fueron las personas Que primero creyeron en mí O sea Que Si eso no me hubiera pasado Como que no estuviera aquí Ni habría posible mañana O sea Algo que De verdad No tengo como palabras Para demostrar el cariño Que tengo hacia los venezolanos Y como Esas oportunidades que me dieron Que nadie me había dado antes Es que No todos los días Llega una Una Colombiana Venezuela Y una colombiana tan linda Ay Venezuela como que Me confirme a mí misma Como que Valeria Tú Si eres capaz De verdad Fui muy feliz en Venezuela O sea No se imaginan Mi amiga Laura Por medio de mi amiga Laura Conocí a otra amiga Que se llama Bianca No sé por qué Dice Bianca Bianca Y Bianca me presentó Otras amigas de ella Que eran como Más de mi edad Porque Bianca la grande O sea Tiene como No sé Tiene como Casi la edad de mi mamá Ahora me van a engañar Porque Dice Bianca O sea Bianca es más grande Que yo pues Y Bianca tenía Unas amiguitas Como de mi edad Que tenían como 25 años O sea Un poquito más grande Que yo Pero eran como Contemporáneas Lucy y Maya Y ellas fueron Otras Como que en verdad Me abrieron su mundo También como Laura Y me presentaban Y me presentaban Todos sus amigos Y me presentaban a todos sus amigos Entonces eso Viernes en la noche Mi mamá Este celular No paraba Venezuela Desde el jueves Ya empezaba Colombianita A lista de que vamos Por ti Chamba Y yo bueno Aquí estoy lista O sea Tenías que escoger ¿Cuál de toda la opción? Te lo juro O sea Yo era como que Mi mamá Era como que Valeria Si ya nunca estás En la casa O sea Fue como que Pasé Estar re Honga Sol Así como que En mi cuarto En Caracas Siempre hay algo que hacer Siempre Y es lo mismo O sea Rumbiar Comer Y ya Pero siempre Rumbiar Comer Y ya Igual Mi plan Era volverme A Colombia Porque yo pues Tenía O sea Como que Lo que quería hacer En ese momento En verdad Era en Colombia Y era muchísimo Más fácil Pero yo en serio La pasé muy bien En Venezuela O sea No fue como Algo catastrófico Como que Ay Te fuiste a Canistán O sea No En verdad Fue algo súper chévere Felipe ama Venezuela O sea Como que Él siempre me preguntaba Como que ¿Cuándo vamos a Venezuela? Porque cuando Él fue a visitarme Varias veces Lo tenías de rumba En rumba Exacto O sea Oigan Íbamos a comer La pasábamos súper rico La gente O sea Ni siquiera Cosas fancies O sea Como de lujo Eso Si no Íbamos que sea La Ávila O sea Uff La Ávila Y eso que nunca Lo he llevado a la playa Pero oigan Y nunca fui a los roques Y eso es algo Que me sigue Yo tampoco No conozco los roques Una amiga Mi amiga Laura Nunca me decía ¿Qué tal ya De los roques? Y no me llamo Este video También lo quería hacer Para eso Como para agradecer A los venezolanos Darme este espacio En este video Para contar Cosas bonitas Sobre Venezuela Porque aunque Yo sé que la realidad No se esconde Y también Hay que estar siempre Hablando de la realidad Algo que apoyo Pero también Es momento De que en medio De la pelea Recordemos las cosas Bonitas que tenemos Como país Ustedes como país Para que Tal vez Dentro de lo bonito Recuerde quiénes son No tanto Que no les gusta Del otro O que no comparto Del otro Sino Que amo del otro O que la tenemos en este momento Ajá Sino que amo del otro Que no se hace igual Venezolanos Amo Espero Vean mi próximo video Y se suscriban A mi canal Y se parcialicen Conmigo Muah ¿Tú? Luxe